¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Karina López y en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer estas pesitas para patrones. Son bastante útiles y éstas nos ayudan para poder pasar a cortar directamente nuestra tela sin necesidad de ayudarnos con alfileres o pinzitas. De esta manera conservamos en muy buen estado nuestros patrones por más tiempo. ¡Comenzamos! Vamos a estar utilizando una tela delgada de la que ustedes prefieran. En mi caso yo voy usando dos tipos de tela. Estas telas son delgadas y son bastante económicas. También vamos a estar usando una plancha y hay que tener en cuenta que la tela que debamos trabajar puede soportar el calor. Vamos a utilizar hilo, en mi caso va a ser hilo blanco ya que el hilo no se va a ver. Voy a utilizar una regla o una escuadra. Vamos a utilizar tijeras, una greda o un plumón para tela. Vamos a utilizar algunas piedritas, en este caso utilicé éstas que se pesan un poquito. Pueden utilizar también algún material de plomo que tengan en casa. Y vamos a utilizar arroz. También podrían utilizar piedritas, grava, lo que ustedes requieran o consideren necesario. Bien, ahora vamos a tomar nuestra regla y vamos a hacer una línea de 20 centímetros. Vamos a marcar la mitad, que son 10 centímetros. Y vamos a trazar una línea recta más o menos de 20 centímetros. Ahora vamos a unir nuestra línea inferior con la línea que acabamos de trazar. Esto lo vamos a marcar justamente que mida nuestra línea 20 centímetros. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lateral. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar por todo el contorno. Una vez hecho, vamos a doblar aproximadamente un centímetro hacia adentro. Y lo vamos a marcar con nuestra plancha. Esto lo vamos a hacer en los tres lados de nuestro triángulo. Si lo prefieren, para facilitar el doblez, podemos hacer nuestras marcas en un centímetro, para así hacer nuestras líneas paralelas. Ya que marcamos los lados de nuestro triángulo, ahora vamos a doblar hacia adentro y vamos a marcar con la plancha. Ahora vamos a darle la vuelta y vamos a juntar cara bonita con cara bonita sobre las marcas que trazamos. Uniendo nuestras puntitas súper bien. Y nos vamos a ayudar de una pinzita para detener esta parte. Y por esa línea vamos a pasar un pespunte. El siguiente pespunte lo vamos a pasar uniendo el otro vértice. Y vamos a unir perfectamente bien. Vamos a hacer que coincidan nuevamente las puntitas. Y aquí es donde vamos a detener. Ahora vamos a coser esos dos lados que ya tenemos. Y este último lo vamos a dejar abierto. Recuerden que la primer puntada se hace de manera manual. Y después iniciamos con remate nuestra costura. Iniciar de manera manual nos va a ayudar a que el hilo no se salga y tengamos que estar enhebrando la máquina en repetidas ocasiones. Vamos a coser a la anchura de nuestro prensatela. Y nos vamos a ir hasta la puntita. Y nos vamos a coser a la parte de nuestro prensatela. Vamos a doblar justamente así. Y vamos a coser aproximadamente de la mitad hacia la puntita. Entonces vamos a acomodar muy bien. Vamos a dar nuestra primer puntada de manera manual. Rematamos nuestro inicio y nos vamos hasta la puntita. Recuerden también rematar el final de costura. Y ahora dejamos un pedacito sin coser. Aquí vamos a cortar si hay algunos hilitos de más. Y por ese orificio que dejamos vamos a darle la vuelta a nuestra pirámide. No olviden de sacar muy bien las puntitas o las esquinitas. Y ahora por este orificio es donde vamos a meter primero nuestra piedrita. Y después vamos a empezar a rellenar. En mi caso va a ser con arroz. Si es necesario tenemos que acomodarlo bien. También para que se distribuya de manera uniforme. Continuamos rellenando. Ya que hayamos rellenado muy bien nuestra pirámide. Ahora vamos a sellar nuestra parte o abertura con una puntada escondida. ¡Gracias! 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 Y así quedó. Nuestra pesita. Podemos hacer las que necesitemos. De preferencia podemos tener mínimo 5 o 6 pesitas para los patrones más grandes. Podemos hacerlas de varios tamaños. Esta más grande que hice rosita y esta otra son de 30 centímetros. Podemos jugar con nuestros colores y variar nuestros diseños o modelos. Si así lo prefieren las pueden hacer cuadradas, rectangulares o incluso circulares. Hay que echar a volar nuestra imaginación y dejar llevarnos por nuestra creatividad. Bien amigos hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y si es así por favor regálame dedito arriba. Te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que me dejes en los comentarios si este video te gustó. Si tienes alguna duda o sugerencia de algún material nuevo que quieras que ponga a prueba con esta maquinita. Sin más por el momento, hasta la próxima.